Y ha sido una hora cuarenta minutos. Eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en una hora cuarenta minutos Asimov explicó la historia no sólo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. ¿Por qué tenemos que hablar tanto? Me pregunto yo, señora presidenta. Porque acaba siendo reiterativo todo lo mismo, todo lo mismo. Y no acabamos de pronunciarnos sobre los temas. No ha habido ninguna referencia, por ejemplo, al tema de la lengua española. No ha habido referencias a la ley electoral que sobredimensiona a los nacionalistas y separatistas. No ha habido una referencia al gobierno conciliador que se aleje del Frankenstein y se aleje de los últimos episodios. O sedición y malversación tampoco han aparecido para nada. Inseguridad, etcétera, etcétera. Y corrupciones no digamos para nada tampoco. O sea que cosas esenciales. Eso sí, han aparecido lo que decía un amigo mío, las lecciones de cosas. Como venían en un papel preparado para el presidente, nos ha explicado que los bosques son muy buenos. Yo también lo tenía mucho más largo y lo recorté en el papel que usted ha leído naturalmente, que no sé quién encontró. Porque el papel es equiprodes que decía Seneca. ¿A quién beneficia? Bueno, pues alguien dominando los sistemas técnicos, etcétera, encontró mi ponencia, por así decirlo, mi discurso, a finales del mes de febrero. Y por ahí anda. Y claro, hay cosas que ya no se corresponden con nada de lo que he dicho. Pienso sinceramente que esta sesión de moción de censura será útil. Será útil porque probablemente tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar una hora, cuarenta minutos, oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre lo que no le hemos pedido que nos informe. Y como realmente yo quería contribuir también, porque estuve siete años en este hemiciclo, hace tiempo, claro, bastante tiempo, pues quiero contribuir a la mejora de la Cámara porque la considero no como español simplemente y ciudadano, sino como una cosa muy próxima a mi propia vida. Empezando, empezando. Porque, claro, dice, está usted patrocinado por un grupo que es autócrata, que no es demócrata, que no sé qué, que no sé cuánto. Muy bien. Bueno, pero es un grupo que no ha hecho el levantamiento de la sedición como delito para beneficiar a unos amigos de la casa. O para beneficiar a otros amigos de la casa levanta el delito de la, ¿cómo se llama? Malversación. La malversación. Hombre, hombre, es que eso, señor presidente, con todos los respetos que le tengo, le aseguro que eso sí que tendría que haber provocado una moción de disolución de cortes, porque eso no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría. Ni en Polonia ni en Hungría. Levantar el código penal en función de las necesidades de una sola persona y de su deseo de poder, eso no ha existido en ningún sitio de Europa últimamente. Y yo le digo sinceramente, no veo que Vox esté en condiciones y vaya a hacer nada contra la Constitución, al contrario, está por la Unidad de España, está por la Monarquía Parlamentaria, está por la bandera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Segunda cuestión histórica. Segunda cuestión histórica. Usted sale a la calle en estos momentos y pregunta quién era Blas Piñar, no lo sabe ni el 0,001. Nadie sabe quién es Blas Piñar. Tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado a usted ese nombre hoy. Pero en cambio, Largo Caballero, todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin en español. Él se lo creyó y acabó en guerra civil. Porque es uno de los responsables de la guerra civil. Es Largo Caballero. Lo dice concretamente el maestro de los historiadores británicos que murió el año pasado, que es Raymond Carr. Raymond Carr, que tiene muchas tesis doctorales históricas hechas en España con discípulos suyos. Bueno, pues yo no. No se me ocurre encontrar una persona maldita para compararla con mi persona. Pero ahí no me ha gustado, señor presidente, que haya dicho usted eso. No me ha gustado nada porque se veía que... Alguien le ha proporcionado el nombre porque usted es muy joven y seguramente ni se acordaba de él. Luego, el escrito. El escrito indudablemente ha aparecido en su despacho con las contestaciones. Bueno, me parece que dentro de los mecanismos de inteligencia es relativamente sencillo. Yo no he reclamado nada, no he reclamado nada a las agencias de seguridad en España en ese sentido. Y me parece, sin embargo, que a usted se le ha escapado la palabra escrito en vez de lo que ha intervenido. Y luego los papeles que llegan y que hay que aprovechar. Hombre, no. Todos los papeles no se pueden aprovechar. Hay que seleccionar los temas porque si no nos morimos, nos morimos en tres días de discursos que nos hacemos en este hemiciclo tan importante para nosotros. Y luego también el calentamiento global. ¿Por qué no he hablado del calentamiento global? Seguramente porque en la conferencia de prensa que tuvimos el jueves pasado pues estuve hablando del calentamiento global en las mismas cortes todo el tiempo que me pidieron. Y hoy he hablado del calentamiento global a través del agua y a través de los bosques. Bueno, pues es una forma. Conozco perfectamente la situación del partido Vox en ese sentido. Y mi gran esperanza en esa dirección es sencillamente que el 80% de los militantes de Vox reconocen la verdad del calentamiento global. Es una estadística que no tenían ni ellos y que la han encontrado. Hombre, pues, mire, se lo digo personalmente. Espero que pronto... Silencio, por favor. Sean estudiosos también de este tema. Y luego los tres millones y medio de parados. ¿Pero qué es eso? Eso es un fenómeno antropológico que nadie quiere estudiar, ni los sindicatos, ni el Ministerio del Trabajo, ni nadie. ¿Por qué en España existen tres millones y medio de parados y todos los hispanoamericanos que vienen encuentran trabajo al día siguiente? Y todos los que vienen de Marruecos se encuentran trabajo al día siguiente. Y los españoles no encuentran trabajo. Hombre, ¿qué pasa? Que somos malditos. Pues hay que estudiar eso. Ahí hay un problema sociológico importantísimo. Y usted lo sabe perfectamente. Y luego también la inseguridad jurídica. ¿Qué pasa con los fotovoltaicos abandonados? ¿Qué pasa con los ocupados, con K, abandonados? ¿Qué pasa con los agentes judiciales? Que tenemos ahora millones de casos ocultos y envejeciendo en los archivos, etcétera, etcétera. Reconstruir eso, como decían antiguamente, requiere Dios y ayuda. Porque solamente con ayuda no basta. Entonces va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Como también usted acepta a los empresarios y se ve con ellos frecuentemente y me parece muy bien, pero lo que no puede decir es los poderosos. Los poderosos con toda la carga que tiene esa palabra que usted ha empleado, refiriéndose precisamente a los que tienen que estar tributando las partes más altas. No son los poderosos, son otros ciudadanos que resulta que han resuelto su vida con relativo éxito, etcétera. Ojalá todos pudiéramos estar en esa situación. Por así decirlo. Le decían a Lula, le decían a Lula tienes que acabar con los ricos. Dice, no, lo que tengo que acabar es con la pobreza. Los ricos no me molestan. Entonces, hay una versión. Y luego, el Sahara. El Sahara tampoco ha dicho nada. ¿Qué pasa con el Sahara? Es que el Sahara, de pronto regalar el Sahara, porque España sigue siendo la potencia administradora delegada en Marruecos desde hace ya mucho tiempo, pero tiene una responsabilidad. Y el compromiso era el referéndum. ¿Qué pasa con el referéndum? Se abandona toda la teoría anterior. ¿Por qué? ¿Por qué le ha tomado el presidente esa decisión? Bueno, y esta Cámara se ha enterado por la prensa, como todos los demás. Bueno, pues es un tema importante que me gustaría tener una contestación, como también, digamos, el proyecto, me parece que hay bien un proyecto para el diciembre del 23. Sí, las elecciones generales, si no se acepta la propuesta de la moción de censura, serán en diciembre. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que también esta moción de censura va a influir, porque vemos que esto es un poco el método Lendorf. Se contesta con unas proposiciones que no tienen nada que ver a las preguntas básicas que he ido desgranando últimamente en esta pequeña intervención. Y la verdad es que no querría extenderme mucho más, porque creo que... Ahora, Cataluña. Bueno, Cataluña, Cataluña. Hoy no toca, que decía aquel. Hoy no toca. ¿Por qué? Pues porque son muchos temas. Tengo un libro escrito sobre Cataluña. ¿A dónde vas, Cataluña? Hace años ya. Bueno, pues podría hablar de Cataluña, pero en estos momentos es que tengo que hablar de todo. También en eso se tiene que acotar, seguramente, señora presidenta, en la moción de censura, en su nueva regulación, en el reglamento habría que acotarlo. En definitiva, lo que sí le agradezco, y lo digo en serio, es el buen tono en general. No esperaba otra cosa de mi interlocutor principal en estas sesiones, y también sus conocimientos, que son importantes, porque, claro, un presidente de gobierno tiene que saber casi todo, casi todo, y lo que pasa de vez en cuando es recibir una visita molesta en el sentido de que le preguntan cosas para las que no está preparado o que no quiere pronunciarse sobre ellas. Muchas gracias, señoras y señores diputados, y yo, por mi parte, no intervendría más en este tema si así se decide de común acuerdo. Muchas gracias.